¿A qué le huele el pito cupeña? No sé, güey, a qué. ¿A qué te diría, güey? ¡Para! Ahí te va, el pasito del camión. Pasito del camión. ¡Viva el pito vaquero! 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 ¡El del América! ¡El del Santo de Correón! ¡Viva el pito vaquero! ¡Viva el pito vaquero! ¡Viva el pito vaquero! Bueno, niños, vamos a comer lista pa' ver cuántos no vienen mañana. Hay que ver un pasito nuevo que no te sabes Trae un paso nuevo Trae un paso nuevo A ver, échale Bueno, espera, espera, espera Fíjense cómo se llama Me anda llevando la delga